¡Suscríbete al canal! Y le faltó lo mismo, dejó ir por lo menos dos puntos hacia el final, van a ver. Valencia también aplicando... ¿Este es mejor de puntos? ¿Este es correcto o cómo es esto? Bueno, termina definiendo ante la salida de Nahuel, termina sacudiendo las redes para el empate, dos a dos, el conjunto de el San Luis, un buen resultado para San Luis jugando en el universitario.